Muy buenas a todos churichikas, ¿qué tal como estáis? Espero que estéis bien, vamos a contar con el capítulo número 9 de monedas Soto Gakuen. En fin, ¿qué pasó en el último capítulo? El último capítulo tuvimos lo que viene siendo un capítulo exquisito con nuestra querida Hitomi. Otra vez, ya van dos seguidos, yo se lo digo eso. En fin, pues nada, nuestro querido grupo de cocina, más bien, bueno, grupo de cocina no solo ellos, sino también todo el instituto general de Gakuen se fue básicamente a la zona del instituto marino, en la cual conocemos a nuestra querida y amiga, iba a decir foquito, no era una foca, era... Ah, lo mejor que se llamaba... Eh, no, jito mío, ¿c***, dónde estás? Hermosuela de Alvina, joder. Me hagan los cenómenes de alvina. Eh, no me acuerdo el nombre, tío. No me acuerdo el nombre. Bueno, esta. No me acuerdo el nombre, ¿vale? No me acuerdo, pero era esa, ¿vale? En fin. Y el problema es que meterse en el grupo de delfines, que básicamente en sus espectáculos, lo que pasa es que la liga de los delfines dice que no, porque no se congenian, o sea, en plan, no se congenian, no va a haber sincronización entre ellas, pero bueno. En fin, luego Jill le dice que no, que lo deje, que se ponga a cantar, claro, ellas se pongan a cantar y nada. Pero después, más adelante, vemos que Jill le dice que no cantes con la boca y no con la cabeza, no con la cabeza, no con la cabeza, no con la mente. Es decir, sonidos tiernos, ¿vale? Luego las demás siguen ayudando en el show a la pobre, no sé, mía, la van a llamar foquita porque es que no me acuerdo el nombre ni lo que era, ¿vale? Así que, vamos bien. Y en fin, se acaba resolviendo. Jill tiene momentos holas con esta querida Hitomi. Hitomi es tontísima porque le deja una jirafa que la quiere hacer un 3-14 a nuestro querido Jill. Y al final, nada, demuestra que Hitomi es tonta, no entiende a Situción y se entiende. Es tonta, la verdad, porque está dejando pasar una oportunidad para pasar a Jill, ¿verdad? Porque, claro, vamos, está enamorada de Jill, pero es que luego Jill se ha intentado esforzar y la pobre, pues en plan de... Y ya está. Deja que otras vengan para que después esté en plan de... Y ya está. En fin, que me cabrea, que yo quiero que se quede con Hitomi, pero es que... Bueno, no, con Hitomi. Bueno, sí, sí, quiero que se quede con Hitomi, pero es que, macho, tienes oportunidades y es que no... No las entiendes o es tonta y las dejas pasar. En fin, episodio número 9. Historia de la ecología animal de Manaco, Mickey y King. Soy un extraño en la escuela Seton. También tiene una escuela costera. Por favor, imagina el mar azul y nubes blancas. Y al lado hay una persona importante. En mi caso, por supuesto, Hitomi-chan. En el caso de Hitomi, yo. Tal vez... Míralo, las criaturas marinas también lo están bendiciendo con una hermosa copotronista. Puede que haya estado inmerso en ese sentimiento. Si no, juegas con delfines y del... Y bueno, vuelvo a poner delfines. Es con la opción. Bueno, para empezar. Vamos a abrir las imágenes, vamos a poner las del XXL. Kobe. Qué mentira. No, vamos a ponerlo normal y ya está, porque si no... No, gente, no me da. Vale, para empezar, vemos aquí. Ah, Jin. Garrando a mi ovi y de repente, pues, se tira encima. Meime y Franca. Que están peleando. Y el mapacha aquí está diciendo... Ah, fight to me. Pobre Jin, está sufriendo. Luego, hay decir, es Miki. O si. No, no es Miki. O si es Miki, se ha cortado el pelo. Porque es que, a ver. Yo no sé la única rata que hay es Miki. A menos que se ha cortado el pelo. No, che. Es una mujer cargándose y llevándose a mi yubi. Que la pobre mi yubi está, F, muerta o muerto. Pobre mi yubi. Y aquí vemos a Meime. Que está enamorando a los otros. Pero obviamente sabemos que a Meime solo le gusta que le torturen a su querido Jin. Si no, no. ¿Su nombre o es una mujer? Parece que es una mujer. A mí me parece que es una mujer. Joder, se excitan con Meime. Ay, Diosito. Vale, vemos en Chocuala. Arranca Hitomi y Jin. Sorprendidos. Algo de haber pasado. Algo de estar en el podcast de noticias. Vale, aquí está Miki. No, era Miki entonces. Era alguien familiar a Miki. Joder, Miki, por favor. Un salita con King. Hostia, hostia. Vale, vemos a otro profesor. De los que son dinosaurios, obviamente. Yo no sé por qué. Hay dinosaurios en esta malita escuela. Cuando ya se extinguiera. Pero vale. Ok. Hitomi aquí, belleza pura. Dominesa pura. Uh, reunión de chicas. No sé por qué. Un momento. No sé por qué esta mujer. Me ha recordado a Orsola. No sé quién es. Es parece nueva. Me ha recordado a Orsola. Y diréis, ¿Quién es Orsola? Pues yo digo, Orsola es de Tuaru. Orsola, Kina. Es de Tuaru, Majutsu no Indes. Me ha recordado a ella. Puntas. Va a ver, sin el velo, por favor. Y en la foto más sensual. Hostia, al final tengo que hacer mi dibujo. Para que sea más sensual. No, creo que el siguiente era mejor. No es... Ah, que no estaba en la foto justo cuando estaba desnuda. Me cago en la hostia. Para mí me ha recordado a ella. No me jodáis. Como no es su hija. Que no sé qué es. Qué animal es. Parece una humana. Bueno. Repetimos. Reunión. No sé qué hacéis vosotros aquí. Cuando Miki es una reunión de chicas. Porque están todas las chicas. Están Yumemi. Yumemi, vaya dios. Mi Yubi. Mi Kiki Hitomi. La nueva. Arranca. Meime. Y a Koala. No sé qué hacen los estos. Pero vale. Hostia, son stalkers. Dejen en paz a las nubes de chicas. La va a ser el serbo. Hostia. Cagao. Cagao. Aquí tienes miedo de unos chanchitos. Bueno. Aquí vamos a Kim. Fue de cido cabrador. Algo de haber pasado con su waifu. Uuu. Qué rico. Defendiendo a su waifu. A ver. Vamos a ver el avance. En el próximo episodio. Vale. Como hemos dicho. Aquí vemos a Meime. Y los tigres están babeando por ella. Soy Ranca. Soy Meime. No sé quién es. Te juro. Soy un poco brumeno. Vale. Espero que el canal nos visite. Ah, esa se llamaba Kana. No me he acordado el nombre. Me he pasado. La pelea esa. La ha impactado a nuestra querida Meime algo. Jin. Madre mía. Exitando aquí a la peña. Meime. Nada mal. La próxima será una familia. Vale. Vamos aquí a alguien que se parece un familia de Miki. Se está preguntando cosas así. Si Meime. Pues parece que Meime va a ser la que ha ayudado esta vez. Yumemi. Uy, Yumemi. Digo Yumemi. Me cago en la... Me confundo con la de... Con la Chum Jack. Y digo Yumemi. Es... Mi Yubi. Coño. King. Aquí vemos. Ahí. Viene la temporada de aprendimiento. Hola. Hola. King. Cacelita. Eh. ¿Qué significa eso? Y Tommy. Uy. Lo llenas de ecología animal. Se están cogiendo la mano. Yie. Viva. Yie. Pasas por calentar. No es charmante. Todos se han acostumbrado a la muerte en mi Yubi. Y ya sí. Es normal. O sea. Es que ya... Ya nos sorprende. Ya es algo de aquí. Coteado de toda la vida. Se viene un buen capítulo. Yo solo digo eso. O sea. Exitación pura y dura. Estos güeyes. Estos güeyes. Son unos malditos cachondos aquí. Miendo. No por... ¿De qué? Del resto de mujeres. Porque yo. ¿Vale? La pelea viene aquí. ¡Hostia! No me asustan, güey. Te encanta que dice que siempre... No tiene otra cara de expresar porque es que no puede. Porque siempre parece que están sonriendo. Pobrecita. Me he llovisto. Digo, me he llovisto. Hito a mi tonta. Hermoso. Sublime. Gracias por calentarnos de nuevo a Charmante. Me encanta porque de nuevo está... Sale llena. Y todo. Y tú en plan de... Entendí referencia en el capítulo pasado. No es una ballena. Que no es una ballena. No es una ballena. Dijo que apareció una ballena, pero no era una ballena. Dios. La maldita jirafa. Que tiene la voz de Pelé, por cierto. La voz de Andromeda. No he visto Andromeda. Pero me recuerda... Es la voz de Pelé. Es la maldita voz de Pelé de la jirafa. La jirafa tenía la voz de Pelé, maldito sea. En fin. Así que yo creo que hay nada más. Yo aquí lo dejo. Después, el siguiente habrá noticias. ¿Por qué? Porque, yes. Así que, ale. Hasta la próxima. Venimos a ver qué va a suceder en el capítulo de los parámetros. Recemos que se haga exitoso jirafa. Solo hacemos eso. Ahora sí. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!